Una vez que los contribuyentes se inscriben en los registros de la Oficina Nacional de Administración Tributaria y comienzan a realizar su actividad económica, adquieren el deber de cumplir con sus responsabilidades del pago de tributos. El próximo 30 de abril culmina la campaña de declaración jurada del Impuesto sobre Ingresos Personales, a la que están obligados los contribuyentes pertenecientes a los sectores cuentapropistas, artístico, personal de apoyo, comunicadores sociales, periodistas, agropecuarios y ciudadanos que reciben gratificaciones. Estamos llevando a cabo un maratón tributario que comenzó el sábado y culmina el 30 de abril que hacemos que los contribuyentes puedan presentar su declaración jurada no solo en las oficinas sino que estamos habilitando otros buzones en otros puntos de los municipios de las ciudades. Existen actualmente muchas facilidades de pago a la hora de establecer la declaración jurada para contribuyentes nacionales y otros que no se encuentran en el país. Los contribuyentes que están fuera del país pueden presentarla sin ningún problema. Primero, la campaña de declaración jurada tiene 120 días, o sea, es desde enero hasta el 30 de abril. En cualquier momento se puede presentar. Pero si está fuera del país y no pudo presentarla, bueno, puede hacerlo de diferentes maneras. Primero, haberla dejado firmada con un familiar que la puede entregar con los ingresos declarados del año, pero también lo puede hacer por las vías convencionales que existen. Puede mandarlas por correo, por DHL, la puede enviar y nos puede mandar por vía digital, o sea, por correo electrónico, los correos consultas que cuenta la oficina de la UNAD, puede mandarnos entonces los comprobantes de la entrega de este modelo. La declaración jurada es el ejercicio que convida a transparentar los ingresos del contribuyente en ese ejercicio fiscal y a mantener la responsabilidad ciudadana. Esos tributos que tú pagas contribuyen al sostenimiento de los gastos sociales del país, contribuyen a que el presupuesto de tu municipio, las arcas del presupuesto de tu municipio se utilicen en los servicios públicos de los cuales usamos todos los ciudadanos. Por tanto, el contribuyente, además de sus responsabilidades como contribuyente, sus responsabilidades fiscales y sus responsabilidades tributarias, también tiene que tener responsabilidad con el desarrollo de su territorio y hay que pensar que los ingresos, los tributos, son una fuente importante para el presupuesto del Estado. Después del 30 de abril vencido el término voluntario, la Oficina Nacional de Administración Tributaria está en el deber de establecer las sanciones dictadas por la legislación vigente. Cintia Ibatao Ruiz, Cubavisión Internacional